Música 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 Ahí vienen los otros como bots o que? Música 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 Un saludo Música 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 Ah, hace una poción, ¿no? ¡Ay! ¡Es todo muy sangriento! ¡Ya me voy a Portal! ¡Adiós! 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 ¡Ahí es todo! ¡Venía un cabrón con pistola, es un poco rápido! ¡Ahí esta el puto! ¡Venía un cabrón con pistola, se me fue rápido! chingale viene Don Rata el wey chingale me cubri ahí viene sobre mi pégale pégale me está cubriendo me está dando chingos wey quítamelo no